Aprovechamos la placa caliente para retirar el estaño antiguo. Utilizamos Flux Amtech y estaño de 183 grados celsius. Con la ayuda de un soldador a 360 grados celsius mezclamos el estaño nuevo con el antiguo. Yo hago una bolita de estaño y con la ayuda del soldador paso por encima de todos los pads. En ningún momento presiono con la punta del soldador. En función del soldador podemos subir y bajar la temperatura. La punta del soldador se tiene que mover de forma muy fácil por encima de los pads. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video no olvidar el like. Muchas gracias. En el próximo paso utilizamos la malla de soldadora para retirar el estaño. Hay que cambiar la aleación del estaño de todos los pads. De esta forma podemos obtener una superficie muy plana en la placa base. La temperatura del soldador no es una temperatura fija. Tienes que hacer tus pruebas antes de trabajar en una placa funcional. No olvidar que nuestro mejor amigo en la placa base es el Flux. Si no conseguimos tener una buena temperatura en el soldador, no vas a poder mezclar bien el estaño antiguo. Para realizar bien el proceso, el Flux es un elemento importante. Trabajar con un Flux de alta calidad te ayuda muchísimo. Aquí te dejo un truco. No hay que hacer mucha presión. Solo tienes que peinar suave la placa base. Para la vecina que queda en la placa base, no te preocupes. En el próximo paso la retiramos. Dejamos dos minutos que enfríe la placa y limpiamos con alcohol isopropílico y limpia contactos. Para mejorar la limpieza, utilizamos un paño y un cepillo. Pasamos con la malla hasta que el estaño antiguo sea quitado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a procesar la resina utilizando la hoja del bisturí número 11. Para no dejar marcas en la placa base, utilizamos el bisturí con la parte afilada arriba. En ningún momento utilizar mucha fuerza. Al mismo tiempo, aplicamos 220 grados celsius y 40% de aire y de esta forma la resina se pone blanda. ¡Suscríbete al canal! 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 cara de la moneda. Cualquier trozo de pegamento te puede arruinar todo el trabajo y empezar desde cero, desoldar, revolear y soldar de nuevo el CPU. Los pasos son los mismos en todos los microprocesadores y prácticamente en todos los circuitos integrados. Me gustaría aportar mi granito de arena y entre todos reparar miles y miles de dispositivos móviles. Mañana nos vemos con la siguiente clase. Saludos.